A ver a ver mi chula, hoy haremos una tole de guayaba, así como la hacía mi abuelita en el rancho Y yo le voy a poner unos bombones, sonrájale pa' acá, vamos a ver Pues ya que ya se está viniendo el frillito, y lo primero que hará es sonrajar una taza de agua, así como esta Enseguida hay que sonrajale dos trozos de canela, estos, los más grandotes que usted encuentre Y hay que sonrajale dos clavitos de olor, estos son pa' que no se le vaya a cortar, sonrájale ahí, sonrájale Y enseguida viene lo mero bueno, le tiene que sonrajar un piloncillo, o pinoche, o no sé como se diga eso Y préndalo a temperatura mediana, una vez que lo vea así, que no se quede deshacer, agárreselo a trancar sus ¡Ushá! ¡Ushá! ¡Vale! Mientras este que treba está, faltó la coca, sí, faltó la coca Bien feisca, salud Seguida vamos a lavar las guayabas, hay que lavarlas, porque la van de ahí las ladrondrías ¡Ay no, lava las guayabas, no las lavas! ¿Cómo no? ¡Ay están lavándolas! Seguida va a agarrar un sable, y va a empezar a partir las guayabas, así Y las tiene que partir en cuatro pedazos, así Y nunca había visto a toli de guayaba, pues aquí va a prender Y una vez que ya lo tiene listo ahí, pues le va a sonrajar a las guayabas, sonrájeselas todas ¡Ushá! Y denle una meneada, meneada Ya nada más estelo, meneando, meneando Y ni se imagina la pestilencia que tiene, a puro guayabati ¡Ay, puro México, vale! Y enseguida se lo tiene que llevar a enfriar Y ahí lo tiene que dejar, porque lo vamos a moler, a pura pestilencia guayabati Mientras aquel ajetreo se enfría, usted va a poner a calentar la leche, que se vaya pidiando, así Enseguida le va a remover la canela, y los clavitos de olor, tírelos Y hay que sonrajar a moler el guayabati, así, sin agua ni nada, no más así Cada vez que ya lo molió, se lo tiene que llevar a colar, pa' quitarle y todo ese cochinero No le puede echar las tecatas, si no, no le va a salir bueno Busca una cola con la de desatar rompida No más enseguida, lo tiene que sonrajar pa' atrás, con una palita de estas, de las miserables Así se llama, porque no larga nada, mira, se llevan todo Y una vez que ya lo tiene listo, le tiene que poner una cucharadita de carbonato Pa' que no se le vaya a cortar, mire, y le va a hacer así como burbujas Como si se hubiera hecho a perder, pero no se echó, délico Ya nada más enseguida, sonrajele la leche que ya calentó Y váyala meneando, meneando así, mire, ya está la leche tibiecita Y enseguida tiene que ir disolviendo una cucharada de maicena Así, no más, con agua Empiecen a sonrajar el agua Y ahí está una perica, así como yo, ya tire el agua afuera Ya lo vea que está hirviendo, tiene que ir poniéndole la maicena así Como en forma de hilo No se la vaya a echar toda, porque se hace un cochinero Echile harta así, poquito a poquito Ay, parece que no Ay, que va la toli ya, mira Bien espesito, yo lo voy a acompañar con unos tamales que me hice Y que mañana les doy la receta también Y se imaginan, que sabroso me quedó Y lo rico que huele, vamos a tragar Ahorita está que me arten Y aquí voy a sonrajar ya los tamales Y se me hace que me quedaron medio secos De tus tamales, pero no creo, mira Este es de pollo Así aquí voy a tragar tamales y atoles Una pesta pura navidad Es mi atolito con los bombones Ay, me teme el hocico Vamos a tragar tamales, vamos a tragar tamales